Recuerdo cuando te miré, como nunca me lo imaginé Recuerdo cuando te miré, como nunca me lo imaginé Y recuerdo que, recuerdo que, me volví loco, nunca supe lo que hacer Y recuerdo que, recuerdo que, me volví loco, nunca supe lo que hacer No quiero pensar, quiero irme a dormir, no quiero pensar, quiero irme a dormir No quiero pensar, quiero irme a dormir, pero es que luego te sueño, vaya así Joder, otra vez el fin de mes, la nevera está pelada, porfa, llámame Sácame por allá a comer, yo te como el toto, hasta que aprenda a hacerlo bien Joder, otra vez el fin de mes, la nevera está pelada, porfa, llámame Sácame por allá a comer, yo te como el toto, hasta que aprenda a hacerlo bien Recuerdo cuando te miré, como nunca me lo imaginé Recuerdo cuando te miré, como nunca me lo imaginé Y recuerdo que, recuerdo que, me volví loco, nunca supe lo que hacer Y recuerdo que, recuerdo que, me volví loco, nunca supe lo que hacer No quiero pensar, quiero irme a dormir, no quiero pensar, quiero irme a dormir No quiero pensar, quiero irme a dormir, pero es que luego te sueño, vaya así Joder, otra vez el fin de mes, la nevera está pelada, porfa, llámame Sácame por allá a comer, yo te como el toto, hasta que aprenda a hacerlo bien Joder, otra vez el fin de mes, la nevera está pelada, porfa, llámame Sácame por allá a comer, yo te como el toto, hasta que aprenda a hacerlo bien